Es una iniciativa que surge de la diputada María Cristina Brites y la idea justamente es acercar todas las herramientas del Estado Nacional a los barrios. Aquí estamos presentes hoy PAMI, Migraciones y ANSES. Y bueno, como bien lo decís vos, este es el primer operativo que se hace en Posadas. El viernes pasado estuvimos en el lanzamiento del programa Nación Tecudia en Iguazú, que la verdad que tuvimos una muy buena convocatoria, muy buena recepción. Ahora lo estamos haciendo acá en Parque Adán. Y bueno, también estaremos recorriendo el interior. El viernes tenemos la fecha programada en la Ciudad de Apóstoles. Y bueno, como te decía, la idea es esa, ¿no es cierto? Sabemos que hay mucha demanda y por ahí en este contexto medio complicado a la gente le cuesta movilizarse, acercarse hasta las delegaciones de los distintos organismos e institutos. Entonces la idea es acercarnos nosotros al barrio, traer las oficinas tanto de PAMI, de ANSES y de Migraciones para que la gente evacúe las consultas, pueda realizar algunos trámites. Y en el caso de PAMI, que es el instituto del cual estoy al frente, también estamos continuando con la campaña de vacunación antiviripal y la vacuna contra el neumococo. Bueno, ustedes también están trabajando con los diferentes lugares de abuelos, clubes de abuelos de la ciudad de Posadas. ¿Cómo está el tema de ellos en medio de esta pandemia? Me imagino que no están haciendo actividades, pero siguen entregando bolsones de mercadería. ¿Cómo está la situación? Bueno, sí, nosotros trabajamos arduamente, estamos en contacto permanente con los centros de jubilados. En este momento de pandemia los centros de jubilados están sin actividades, pero sí, bueno, como ya lo había anunciado la directora ejecutiva, Luana Bolnovitz, junto a la delegada de ANSES, Fernanda Raberta, lo que sea entrega de bolsones está suspendida por el momento, pero se está canalizando la suma monetaria a través de ANSES en la jubilación de los afiliados y afiliadas. Entonces, digamos, no se está realizando la entrega de los bolsones, pero sí están recibiendo el dinero en sus cuentas. Y así también, bueno, el instituto hizo una inversión muy importante en subsidios, los centros de jubilados, que como bien decías vos, están sin actividades. Por lo tanto, bueno, desde el instituto, desde PAMI, se tomó la decisión de darle un subsidio, una ayuda por tres meses, que son 5.000 pesos por mes, un valor total de 15.000 pesos que serán entregados a los centros jubilados para solventar gastos de mantenimiento, sueldos de personal, etc. Bueno, ¿esto se pagó en una sola vez, no es cierto? ¿O se iba a pagar en tres meses? No, se pagó en una sola vez, pero por tres meses. Migraciones tiene un sistema online de trámite. Lo que nosotros le decimos es que nosotros en nuestro sistema, acá con los empleados de migraciones, le consultamos en qué estado está el trámite. Esos trámites tienen que ver con el tema de erradicación, con respecto a si está el DNI. O sea, nosotros en realidad lo que le evacuamos al vecino o a la vecina es el estado de situación que está en su trámite. Bueno, ¿y la gente también puede hacer documento acá o solamente estos trámites por ahora, por el momento? No, el documento se lo hace en la delegación porque tiene una toma biométrica. O sea, cuando se hace la cita, hoy por hoy la delegación de migraciones no está trabajando atención al público para todos los trámites. Sí para algún tipo de información, como te volví a decir, respecto a consulta, algún tipo de carga de erradicación o algún tipo de trámite que lo tenían pautado. Pero para citas presenciales, por ahora no está al todo atención al público. Pero sí está el PAS por acá cerca también, justo se dio. Ahí está trabajando el centro de documentación rápida. Sí, eso como es un registro, el registro de traje provincial, ellos tienen la posibilidad de realizar registro acá. Nosotros sí lo hacemos en la delegación de migraciones, cuando se hace la toma biométrica, pero eso se lo hace a través de una cuestión, de un sistema articulado con el RENAPER a nivel nacional.